Hola amigos soy Cristóbal Torres y hoy voy a jugar un juego llamado MyCraft Yo ya lo he jugado y me gustó mucho así que hoy voy a empezar desde cero Primero necesitamos hacer las cosas para nuestro mundo A ver, un mapa inicial, cofre o no cofre Sin cofre, con... bueno con cofre No, no, mejor no, ya ¿Dónde están? A ver, le voy a poner visitante para que todos puedan ver, mostrar coordenadas Y semilla y cualquier semilla Ahora a crear A esperar, a esperar y a esperar Y chicos, después de pasar un millón de años Ya tenemos nuestro mundo listo, voy a crear el mapa El cofre, ¿dónde está? A ver, dan Voy a pasar por los... What? ¿Por qué tengo avatar de mujer? Ay... Olviden de eso Soy un hombre y no soy mujer Ay, qué idiota Bueno, empezarás por lo básico Es que es... Haciéndonos una casita Primero cortar madera Dos maderas, por lo menos... Muy bien Tengo que subir el volumen al máximo A ver, ahora Como les decía, ya... Yo... Yo ya he jugado a este juego, así que todo... Sé todo... Sé todo, todo, todo O casi todo lo que se dé saber En este... Mundo cuadrado A ver, un poquito de tierra Por si acaso A ver, ahora A ver, ahora Me echamos una mesa de crafteo Improvisante Olviden de esa masa Olvidenla Olvidenla Muy bien El crafteo No sé si así Y ya... What the f... El Herobrine Bueno Bueno... Vamos La, 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 la... Bueno... Y bueno... Y bueno... Y después de cortar madera... Como no... Como no quería que tardara... Tanto el video... Olviden eso, por favor... Como no quería que tardara... Tanto el video... Así que... Lo tengo... Esperemos que haya en esta... Este... Encontré hierro... Soy rico... Ay... Ay... What the f... Fue un... Eh... Fue un... Grito? Bueno... Ahora... Lo básico... A casa... Bueno... La más horrible... Para no... No dejen... Otras cosas... Que no... Pero... En este momento... Pero es mejor... Prevenir... Muy bien... Vaquita... No... Ay... Como... Ay... No... No... Muy bien... A ver... Según yo en el mapa... Donde... Demonios... Estoy... Bueno... Cortaremos... Un caballo... No me sirve... No tengo... La... 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 Montadura de... El... El... En otras partes de Google... Se dice que se puede hacer... Pero eso es... Totalmente fácil... Solamente... Te encuentras miedo... Poder ser... Tip Minecraft... ¿Eh? What? ¿Eh? Si quieren... Para más contenido... Minecraft... Videos... Videos... Reacción... Suscribanse... A mi canal... Olviden... Este estúpido... What? Es... Alex... El avatar... De ninja... Creo que nos está... Tardando... En cargar... Semillas... Semillas... Al diablo... El diablo... Me dejó todo por una... What? Oh... ¿Se está haciendo de noche o... Mimas? Ah... Bueno... Creo que... No... Como no tenemos... TANTO... Tiempo... Para hacernos una... Linda... Perfecta... Cajita... Hice... No tengo... Demones... ¿Que demonios hago? Que hago? Vue... Va ac자�... Es tu... Setúil... Ya será... Meigté... Me duele trabajo... Nada... Nada... Vamos al palito... Nananó... Tren... Pico de madera 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 No creo que estaciona la noche Que sustento A ver No, no quiero eso Ahí esta Ahora Ahora con Ay Creo que es mi maquinacion O necesito lentes Se esta haciendo de noche O Muy bien Muy bien Ahora es Como se hace la puerta Según yo se hacia Asi No, no, no Creo que esto iba Demones Necesito madera Necesito otra paliza Muy bien Aqui Aqui, aqui Estupido Juegos Esta bogeando No 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 Ojalá que no aparezca un creeper O O un araña Se que aparecen Noches Pero Pero los creeper No se No se mueren No se mueren Con la luz del sol Asi Asi que es un Albo Albo Y siempre cuando Y nunca he encontrado diamantes He encontrado hierro Juegos que no he grabado Y Que no he grabado Como dije Que Y siempre cuando encuentran diamantes Ese emoción Dicen Oh si que bueno Encontre diamantes Pero luego Ven un zombie Un creeper Una bruja O despues encuentras diamantes En el suelo Lo rompes Dices Voy a ser rico Voy a ser rico Me voy a ser Diamantes Lo rompes Y Puff Sorpresa Caes en la Estúpida El Inservible En la Aunque si Creo que Acasa carajo Carajo Acasa Se ha dicho Perdón Me voy a morir Ya empecé mal Empecé mal Empecé mal Empecé mal A ver Llegó todo al día Estoy a salvo Me pico de madera Se esta deterioro Bueno Necesitamos mas ovejas Y No puedo dormir El demonio F** Ay Tendré que quedarme En Como Un No me entretenia Tratare de Hacer una mina Y sacar Los minas Pueda A ver si encuentro Hierro O si No Un creeper Perdón Que no vean Este In Conveniente Escena Y no se aburran Pausar el video Bueno Estaba Un rato minando Y Se hizo de noche No amanecía nunca Y Me hizo Dordo Y Nunca amanece Así que Tendré que Medidas Urgentes No me hagan Como un tramposo Porfa Se los pido Muy bien Aquí voy No 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 Yo me olvidé Como se hacía Esto Olvídenme Esa skin What? Olvídenme Esa skin Ah No 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 Estaba diciendo Bueno Ya saben que hacer cuando Cuando noten Las O ¿Cuál? A ver A ver Si What? No No hay ningún maldito mob Qué extra O lo puse en pacífico AY Carajo Carajo Ay No la mata Carajo demonios demonios pero no puedo poder 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 demonios ay no 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 te voy a matar de desgracero no me... no me rebeles con... no me explotes en la calle estúpido no se muere no me rebeles con que explotas no explotes... no explotes hijo de... se murio si tengo pólvora y con un poco de... con mas pólvora y un poco de... podre hacer dinamita primero... primero encontrar ovejas a ver tengo que memorizarme las coordenadas de mi... casa donde vivia no lo creo ouch llegó la hora ovejita lo siento pero... muere 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 no... no me ven que cu... ufff ahora una vez jamas y listo no tengo que correr porque se me acaban... ¡Energía! ¡Qué guau! Tengo una idea para comer Para el alimento ¡Cuata! ¡Usa! ¡Usa! El sombra acuático me vio Bueno Vamos a cortarme Se vio mucho más fácil con un hacha Esto es demasiado pu... ¿What? Desapareció Este juego me está volviendo loco ¡Ah! No estoy loco, no estoy loco Creo que necesito que me lleve A ver... A ver... Tengo... El juego del to... Se hizo... ¡Ven a preparar! A ver Mike... No me venga con... A ver que sé... Donde hay una mina... No... 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 A comer... No... No... Bueno... Espero... Espero que les haya gustado... Vídeos... Si... Me deja un like... Les prometo... Les prometo que... Vienes jugando este... Buen juego... Y... Construirme un pico... Y entrar a esa... Mira con... Los sonidos... Bueno... Suscríbete... Dale like... Adiós...